La población de más de 60 años y los que tienen enfermedades crónicas ya están vacunados. De contraer COVID, su evolución sería menos grave y con menos riesgo de hospitalización. Pero el virus ahora se está transmitiendo entre la población más joven. Ya no se puede adaptar a estas personas que han sido vacunadas y lo que ha empezado a hacer es que ha empezado a afectar a aquellas personas hacia la izquierda, a personas de menor edad, a personas entre los 20 y los 60 años de edad, que de hecho es la población que aún no ha tenido la oportunidad de ser vacunada. De julio a septiembre se espera recibir 5 millones de dosis de un portafolio acordado con las farmacéuticas y el mecanismo COVAX. En total se ha acordado la entrega de 9.2 millones de dosis a Panamá. Las segundas personas que desarrollan los síntomas graves, más graves están por arriba de 40 y vamos a ir progresivamente vacunando grupos de edad a nivel nacional y la idea es poder tener lugares donde se hace barrido, lugares donde se hace vacunación fija, como autorrápidos o escuelas. Personas desde los 40 años de edad va a haber una combinación de la estrategia. Una tercera ola es evidente con la circulación de las variantes. Por ello se habla de la necesidad de ampliar el rango de vacunación desde los 18 años. Mientras se espera la revisión y autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para los jóvenes de 12 a 15 años. Porque en la eventualidad, cuando nosotros empecemos a vacunar personas de más de 18 años, como este es un virus que tiene una alta capacidad de adaptabilidad, sin lugar a dudas nosotros vamos a empezar a observar que la población que se va a empezar a afectar con respecto a la circulación de estas variantes va a ser la población pediátrica. La vacunación es la estrategia que puede acabar con la pandemia. Y para poder alcanzar la inmunidad de rebaño, hay que vacunar a los jóvenes que representan el 27% de nuestra población. Jenny Caballero, TVN Noticias.